Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Epiro al Imperator Rome Puede que este sea el comienzo de nuestra gran campaña por el sur, al menos nuestra Frigia, así como dato positivo nuestra Frigia Pero bueno, esta guerra, esta batalla por cierto, estamos en ventaja en principio Deberíamos ganar sin problema, no sé, ha sido como un poco rara, quizá Bueno, tenemos aquí un general rebelde, ¿vale? Con 5.000 hombres Podemos pagar a sus veteranos para que sean leales a nosotros, el problema es que estamos un poco fastidados de dinero Son 5.000 hombres, espero simplemente que no nos la líen por tener esa falta y ganamos esta batalla sin problemas Así que bien, vamos a tratar de conseguir el objetivo de guerra lo antes posible Que es esta provincia de aquí Y bueno, a esto es así darle lo que podamos Bueno, parece que al menos actúa, parece que al menos va haciendo algo No está mal, creo que Patrai aquí tiene fortaleza, tendremos que ocuparla Vale ¿Y quién más está en la guerra? Patrai, Megalópolis, Epidauro y Lepreo Lepreo hemos vencido What? Uy, me han atacado parece Me han atacado con pocas tropas Ojo que aquí hay 15.000 de Megalópolis y Lepreo juntos Vale No estamos progresando en este asedio Así que vamos a venirnos aquí De momento Tranquilamente Vamos a terminar este otro asedio Y vemos que hacemos ¿Por qué no puedo separar asedio? Este es demasiado pequeño 11.000 hombres Este es demasiado pequeño en el ejército Vale Vale Pues nada, vamos a ver si le podemos echar una mano Llamar aliados Podemos pedir ayuda a Taulanti Pues sí, toda ayuda es bienvenida Así que vamos a llamarle a las armas Y bueno, vamos a terminar este asedio tranquilamente Mira, si podemos echar a Patrai de la guerra Pues eso que nos llevamos, ¿no? Lo que casi que prefiero que este se esté aquí regenerando Sí Antes que recuperar esta provincia Prefiero que se regenere su manpower Y mientras tanto terminamos el asedio de Patrai tranquilamente ¿Vale? Creo que puedo subir la estabilidad Sería bueno No sé cuánto le queda el augurio No le queda bastante Creo que nos la podríamos jugar a subir la estabilidad Nada, tampoco tenemos prisa realmente, ¿no? Venga, vamos a centrarnos en la guerra primero Y vamos viendo Venga, 7% Al menos si echamos a esta gente de la guerra Lo malo es que no he encontrado sus ejércitos Deben estar por aquí, por el sur Oh, bastante fastidia de Esparta, por cierto Hemos atacado en buen momento Al menos hemos atacado en buen momento Lo que pasa es que me gustaría que No vamos a gastar dinero En nada, lo siento No sé ni de qué va ese evento, ¿vale? Pero no estamos para gastar dinero Estamos en una guerra Bastante justilla Y es lo que vamos a priorizar ahora Fondos para la guerra Y cuando vayamos más sobrado Pues ya leeremos todos los eventos Etcétera Vale, vienen 15 mil hombres por ahí Dime que no hay batalla Parece que no Aunque creo que nos están moviendo a nuestra provincia A ver, tenemos más tropas que ellos Sobre el total Lo malo es que aquí vamos a perder bastantes hombres Y no me hace mucha gracia Bueno, van a asediar Elis, entiendo ¿Puedo dejar estos hombres asediando Y que el resto Ataquen aquí? ¿Por qué no puede? Bueno, pues nada Moveros allí Yo qué sé Vamos a terminar las cosas Apoya al heredero principal Bueno, 42% Si todo va bien Deberíamos sacarlo cuanto antes Y a ver A ver, el más diplomático es este Solo enemigos Toda esta gente Ok Vale, tenemos que tratar de pillarles En ventaja Clara Numérica Mínimamente Y Y con aspiraciones de que salgan bien Claro Un límite de suministros Venga Nos puede venir muy bien en esta guerra Los super numerari Mala suerte Bueno, no No está mal Dentro de lo que cabe Yo qué sé 28% Espero que me deje mover tropas aquí Y no tenga que pasar por limpia Porque vaya birria Si es así Espero que Que no sea así Venga, por favor Yeah Vale Podemos Así que Vamos a juntar Todas nuestras tropas Y vamos a atacar como uno solo Que hay uno que está haciendo ahí un poco Lo que le da la gana Me parece a mí Para variar Es que hay un ejército Que no puede atacar 11.000 Vale Estos dos se están moviendo aquí, ¿no? Vale Se retiran Vale Nos movemos Hasta Lepreo Y con esta gente Pues trataremos de dar una paz separada Cuando sea posible Ahora mismo Lo dudo mucho Hasta el 66 No podemos Ok Pues venga En el 66 Tratamos de Vale Ahí va a tener lepreo Finalmente Eh Van a tener bonificación Fortificación por las fortificaciones Pero sacamos 5.000 hombres Espero que sea suficiente Aunque vienen 6.000 más por allí Eh Debería mirar las tácticas Vamos a jugárnosla A las tácticas de choque Realmente Pero bueno Espero Obtener una Victoria No soy contundente Pero al menos una victoria Vale Estamos igualados a tácticas de choque O bien Bien con 5.000 refuerzos Bueno Vamos a estar empatados Aunque refuercen Les hemos hecho muchísimo daño Nuestro general es muy muy bueno El Cleandros este Y bueno 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 Les hemos devastado Básicamente Tío Uh No ha reforzado La inteligencia artificial ¿Por qué? ¿Por qué? Si Si Literalmente habría igualado la guerra Vale Sean los veteranos Obtenemos Ciudadanos Y ganamos menos malestar local Y más impuesto Nos va genial Vale Esto se va levantando Entiendo No Elis Están Liándola por ahí Dios Y se ha Se ha agarrado la guerra La batalla muchísimo Podrían perfectamente Haber reforzado eso Pero bueno Y venga A ver si Veocia va Haciendo algo Han muerto Unos mil hombres Más que nosotros Bueno Ahora tenemos que asediar aquí Habíamos hecho en el 66 ¿Verdad? Mmm Si 4 de junio Ok Año y medio Más o menos Ojo Han vuelto a atacar What? Han de perder Muchísimas tropas ahí De forma un poco rara Pero bueno El problema El problema es que no sé Qué quiero con el resto De los que están en la guerra Probablemente Paz blanca ¿No? O sea Que me den pasta En suma Bueno Hay muchos hombres por ahí Van a cazar A mis tropas Entre comillas Que son del general Que son del general Este gilipollas A la cazadísimo campeón Te va a partir la cara Se te está bien Pero bueno Como esas tropas Las pagas tú Pues sinceramente Me da igual Ni que pierdas Y aquí no progresa El asidio De esta gente ¿En serio? Bueno Obviamente Que aquí Levantarse en el asidio Sería malo Pero bueno A esta ¿En cuánta lealtad Hace esta? 0% Aquí tenemos otro tío desleal Este nos lo podríamos ganar Podríamos sobornarlo Vamos a sobornarlo Yo que sé Con un tío desleal Ahora mismo Creo que hay bastante Y por cierto Aquí no hay progreso Ya que es posible Que lleguemos a un punto En el que no haya progreso Igual debería reclutar Algún soldado más Probablemente Bueno Mientras no tengan No hagan progreso ellos Está bien Aunque Hagamos nosotros Ah es que aquí No están ayudando ¿No? Realmente Estamos aquí con 12.000 hombres extra De ahí el desgaste También supongo Vamos a tener un desgaste Más bestia De hecho es bastante malo Esto Pero bueno Por cierto Esto es este patrall Ahora que lo pienso Esto nos lo tendremos Que quedar Y aquí me ha liado Para hacer el tonto Tío No se me podría Venir a capturar Esta provincia Para mi Vale Vamos a pensar Que ellos Van a utilizar choque En la siguiente batalla Y Y hacerle una táctica Que le haga Que le haga mucho daño ¿Ok? ¿Por qué? Siete piratas Aquí No deberían Limitarme En nada Realmente Podría sacar Otro pequeño ejército Y traerlo Para ayudar Esta provincia Vamos a hacerlo Vale A ver Reclutamiento Una, dos Y tres De Hipatistas Cuatro Y con esta Cinco ¿Sí, no? Sí Vale Tenemos aquí Los barcos 8200 Bastante pasta Tío Perdido ahí Pero bueno Mare Ionium Mola Nace un bebé Oh, por fin Una hija Vale Pues vamos a tener Basilisa Parece Ojo Que viene aquí El pesado De turno Es que es muy Pelma Tío Claro que no le está Serviendo de nada Vale Se impondrá la paz Blanca ¿Por qué? Tenemos el objetivo Ah, no No tenemos el objetivo De guerra Claramente Claro, claro No tenemos el objetivo De guerra Eh, me va a atacar Aquí Sí Viene a por mí Pues nada Abortamos misión NP No sé si va a dar tiempo Espero que sí Sí Bueno, bueno, bueno Uf Qué tensión Por un momento Ok Eh, menos Los profesionales Experiencia inicial Vamos a por experiencia inicial Mismamente Ahora se mueven Ya hemos terminado el asedio Perfecto Cumplimos con el objetivo de guerra Y solo nos queda Tener esta provincia Para ser felices La liga La liga se debilitó Vayamos a unificar estos ejércitos Ahora mismo Y vamos a confiar En que van a hacer choque Y contra choque Nos va bien Cuello de botella Vale Vamos a ver ¿Qué tal se ha dado? Probablemente perdamos No sé Coño Esto está Sin unificar Really Vamos Ahí está Vale Pues con esto deberíamos poder Y aquí comienza el enfrentamiento Y hemos acertado Vale, pues a ver qué tal se da esta batalla Quizá no le sacamos muchas bajas Pero si aguantamos Oh, no se están muy bien Oh, qué lástima Tú malditas, ¿eh? Ponemos a Pirro Y a ver si llega A la batalla Aunque sea con algunos hombres para levantar la moral Un regalo Inoportuno Prefiero perder Lealtad, creo no vamos a llegar, sinceramente Estamos demasiado lejos Nos derrotan Shaz Vale, pues vamos a darle ya paz a Patrai 4 de junio Ah, unos que nos quedan Nos queda medio año Simplemente Vale De hecho, todavía no podíamos Necesitábamos esa provincia Vale, vamos a juntar así Todas nuestras tropas Aquí en la medida de lo posible Vale, supongo que ellos van a levantar De ese asedio Vale Y bien A ver si les podemos Ofrecer una última batalla Decente No, estamos sin moral Espérate, Trax Que la lías Campeón La liga se debilita Me gusta que se debiliten Las ligas Me gusta mucho Vale, militar Venga Ostras 10k ya 10k de 27 Hola Hasta que se regenera esto Vale, pues venga Ah, nos vamos a esperar Un par de meses más Total, están ahí perdiendo el tiempo Y desgastándose Podemos simplemente Regenerar un poco más Nuestro ejército Y proceder A atacar Mínimo Yo que sé Que se caen Algunas tropas Vale, que están asediando ya Podríamos llegar a pedirles Pasta Imagino Aunque Sinceramente no creo Que les quede mucha pasta De nada Nada 13k En marzo Espero poder atacar 284 de 368 Nada, no creo que sea en marzo Abril probablemente Oficial desfalcador Bueno, esto mismo Lo siento Estoy full concentrado Quiero ver El final de esta guerra De una vez por todas Lo bueno Que hemos ahorrado puntitos Mientras tanto Progresamos en oratoria Y en avances marciales Perfecto Ojo que se mueven Aquí no puedo ir Así que Que os den Morcilla Vuelven Venga Ahora si que vamos a atacar Ahí Venga Pues debería haber una batalla Y nosotros deberíamos tener ventaja De cualquier modo Cuello botella Normalmente Otra vez Que diga Perdón Y ahora si hay más suerte En esta ocasión No No hay suerte Porque ellos Se pidan Básicamente Augurio Mual crecimiento De población Escalo Tenemos que ser Super Super Poblados Ciudad esta De mantinera Nos da pasta Vamos a pedir acceso Ahora mismo Imagino Esto supongo Que se está equilibrando Pocos esclavos Realmente Podríamos tener más ¿Qué hacemos? Esperamos a este asedio Realmente hasta junio Podemos hacer cosas Garantía de tracio Estás tonto Que garantizándome a mí Ahora supongo Que contra Macedonia Bien Ahora si Queremos aceptar Total Todo lo que sea Ponerse un poco más complicado Esta gente Está bien En la 20 educados Por lealtad De un tío Está correcto Vale Podemos dar ya Paz a Patrai Si Sugerimos Básicamente es Quitarle Todo Como debe ser Y Pasta A saco Bueno a saco Paco 66 Oros De mierda Pero bueno Y bueno Básicamente Los que quedan Los cargamos A todo el mundo Pero de esta guerra ¿Qué quiero? Solo quiero esto Realmente Y me lo dan Así que Estas provincias Es que No sé Prefiero que se las con otra persona Y tal Y pillarlas más tarde Y mire Hemos encontrado Yo que sé Esta oportunidad de expandirnos No está nada mal Oro Nah Venga Subito Para que Aún no Aún no me imagino En qué momento es bueno Ejecutamos Vale Nos ha quedado un poco Raro el país Sobre todo Hasta que consigamos Invadir a esta gente Esparta y Azania Es buena esta guerra También Es muy buena esta guerra Quizá para el siguiente capítulo Bueno Gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao 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 Chao